Estamos con nuestro segmento Deco, nuestro equipo de producción visitó de Prat y Hogar en el marco de este mes del amor y de la amistad, porque queremos presentarles de la mano de expertos varias opciones para crear ambientes románticos en su hogar. Veamos. Detalles para los amigos, familia o una persona especial no pueden faltar en este mes del amor. Copas y tazas con frases e íconos de corazón son parte de las opciones que ofrece De Prat y Hogar. Tenemos las tazas con diferentes diseños y colores de acuerdo a la temporada de San Valentín. Los detalles en copas son normalmente copas de colores, copas con bordes en metalizados, dorados o que son sectorizados en la parte de abajo donde tú agarras la copa que viene un detalle con color. Lo más característico cuando pensamos en romance es preparar una exquisita cena. La decoradora Beatriz Pacheco comparte con nosotros cómo nuestra mesa quedaría perfecta. Incorporando un mantel rojo, algunas vajillas más elegantes, las flores, las rosas que no pueden faltar, como centro de mesa. También tenemos algunos detalles como copas. Un rico aroma es parte importante al momento de montar un evento romántico. Se pueden utilizar velas que a la vez creen un camino hacia un lugar especial. La aromaterapia es uno de los segmentos que también se incorporan para esta ocasión. Aromas como manzana, canela, un toque spicy para poder darle ese ambiente al lugar. Por supuesto, el dormitorio no puede faltar en la decoración de San Valentín. Colocar un edredón que sea en color beige, con un detalle distinto a esos edredones que nosotros podemos guardar como especiales. También incorporar quizás un cojín de pétalos de rosas en color rojo. Queda muy bonito para marcar la ocasión. Portarretratos, cojines con frases, candelabros y muchos productos más pueden adquirirlos en las tiendas físicas de Deprati Hogar